En los últimos días, nuevos hechos violentos interrumpieron la relativa calma que estaba viviendo el municipio. Un homicidio y un intento de asesinato ocurrieron semanas anteriores. El homicidio ocurrió en el Corregimiento de los Medios y el intento de asesinato sucedió en el barrio Santo Tomás. Además, y según declaraciones del alcalde, se habría decomisado un armamento. ¿Qué tiene que ver con el tema de la seguridad en el municipio? Uno de ellos tuvo que ver con un atentado a un chico por los lados del cementerio que recibió varios impactos de bala y afortunadamente no perdió la vida. También en un aparente tema de sicariato. Las autoridades están investigando, pero las hipótesis que hay indican que tienen que ver con el tema de ajuste de cuentas por plazas de vicio en el municipio. Lamentablemente tuvimos un homicidio en el Corregimiento de los Medios. Un homicidio de un chico, pues aún está todo el tema en investigación. Lo cierto es que a la madrugada, después del hecho, fueron capturadas cuatro personas. Y según información preliminar, nos dicen que tiene que ver también con temas de dineros de extorsión y dineros de venta de drogas, de venta de estupefacientes. Posterior a esto y después de un despliegue rápido, tanto de la policía como del ejército, se logra, después de capturar a estos jóvenes, se logra entonces, digamos, encontrar una caleta de armas y material de guerra, ubicado por el mismo sector. Entre el material decomisado estaban un fusil M16, un fusil R15, una pistola Prieto Beretta calibre 9 milímetros sin serie, una pistola tipo Gericho calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38 milímetros, entre otro material de guerra. Y seguimos, pues sí, con todo el tema de la investigación. Estamos esperando así todo el reporte completamente oficial de parte de las autoridades, digamos que lo que yo les digo es sobre información preliminar, con base en los hechos y los acontecimientos de la última semana. Lo que estamos es trabajando de manera muy articulada, con Sijín, con inteligencia de la policía, con el gaula militar, con el gaula de la policía, con el ejército y la policía propiamente, a través también de información que también nos han brindado muchísimas personas del municipio, tanto de la cabecera como de las veredas, para impactar en esos sectores que están presentando dificultades en este momento y además con las capturas que se han realizado, con el hallazgo como tal de este material, pues estamos buscando justamente contener y que digamos que esos días que se venían trayendo de tranquilidad continúen, que se le pueda garantizar a la gente unas fiestas tranquilas, que es lo que más nos interesa, unas fiestas tranquilas y por supuesto que puedan vivir en comunidad sin temor, que es lo principal. O sea, Sonsón se ha visto empañado por todo este tema de homicidios, no es que estemos diciendo que haya inseguridad por todas partes o que atraquen en las calles o que atraquen en las salidas, no, en ese sentido estamos bien y la policía cumple su labor y la gente puede estar y los turistas pueden estar tranquilos en nuestro municipio, pero queremos que también la gente que está afuera, la gente que está en las veredas, que se sienta tranquila y que no se vea amenazada con sujetos que vienen de afuera con el propósito de beneficiarse de dinero, producto de extorsiones o de venta de microtráfico.